Exhortar a la Semarnat en primera instancia y luego a los demás órdenes de gobierno a implementar un programa para recolectar y resguardar de manera segura toda la basura electrónica que se está generando en los últimos años. Es una situación que si no ponemos cuidado oportunamente va a generar muchos riesgos a la salud de los ciudadanos. Hay cantidad de celulares, monitores, computadoras que ya cumplieron su vida útil y si estas se tiran a la basura y luego se mezclan con otras sustancias genera una grave contaminación incluso con riesgo de muerte. Por ejemplo los componentes de estos productos son cadmio, mercurio, plomo que repito al mezclarse con otras sustancias afectan el cerebro, los riñones, el sistema circulatorio completo, el sistema reproductor. Hay estudios que concluyen que causan incluso infertilidad, entonces tenemos que hacer algo como autoridades, como legislatura.